bien amigos vamos a continuar con el curso y ahora íbamos a hacer las validaciones en el request bien así que pueden ver visitar la página oficial aquí estamos en la versión 8 del arabe para que vean que no hay muchos cambios y pues simplemente vamos a validar lo que viene en el request así que aquí en edit vamos nuevamente a nuestros edit estábamos en update aquí en update nuevamente vamos a ver qué campos están viniendo en el request bien hacemos esto volvemos aquí seleccionamos una categoría seleccionamos el proveedor tenemos los tags todo todo está lleno enviamos aquí tenemos en request y tenemos los valores desde el toque no vamos a incluir uno los de name nada más hasta atrás aunque estás tampoco podríamos validar los tags y aunque no es obligatorio también que tenga un producto tenga un tag asociado y además que este no solamente viene un dato si no vienen varios así que vamos a olvidar solamente estos quitamos esto ya ahora nos vamos a control p de repuesto de productos de productos de recuerdos productos y vamos a pegar esto aquí bien en lugar de esto vamos a reemplazar bien reemplazamos y listo el nombre quitamos y bien nos vamos a la documentación bien esto esto lo hago para que vean como hacer la validación y que si ustedes quieren agregar más reglas de validación además de que sea por ejemplo requerido sea único tengo un máximo de 245 caracteres pues puedan ver aquí todas las opciones de validación que tiene y pueden ustedes ir agregando bien bien así que vamos a ir agregando primero que todos sean bien string y requeridos está bien ahora el código el código también string requerido entonces vamos a copiarnos aquí de providers o creo que de categorías creo que aquí había hecho una validación para que sea único Client Cliente Bien aquí estaba la función para que después para que pueda Diferenciarse de que sea un icono Vamos a copiar de aquí nos volvemos a producto y vamos a pegarlo aquí bien es único de la tabla produce Y el campo name Disproduct Bien guardamos y ya ya estaría bien entonces ahora para no hacer toda la escribir todos los mensajes lo que vamos a hacer va a ser utilizar Aquí no está no es aquí una vamos a traducir los mensajes que ya nos viene de los mensajes de los errores que nos viene desde el árabe en inglés y lo vamos a traducir a español bien entonces aquí está el enlace GitHub GitHub Y bueno lo pueden copiar así o si no a ser los envío también al grupo de Telegram No se olviden de entrar al grupo de Telegram Es compatible con la versión 4, 5, 6, 7 y 8 La última versión Bien, entonces nos vamos aquí a CRC Esperamos Y nos vamos a Español Que sería la ESNO Español Y vamos a abrir Los 5 archivos 3, 4, 5 5 archivos Vamos a cerrar todo esto Esto también vamos a minimizar Nos vamos a Public No era en Public, era en Resource Aquí en Lenguaje Tenemos el lenguaje inglés por defecto Vamos a crear una nueva carpeta Se va a llamar ES Y bien, vamos a ir creando los archivos Bien, le damos aquí Route, esto lo marcamos Esperamos esto que se cargue Mientras tanto vamos a, bien aquí ya se cargó Vamos a copiar esto Mientras tanto voy a marcar esto para que vaya cargando Y creamos este archivo Aquí lo he creado como un archivo Y no Voy a eliminar Delete, bien, ahora sí Aquí creo la carpeta Carpeta ES Bien, creo el archivo Y aquí copio el contenido De este archivo Control A, Control C Lo pego Guardo Bien, vamos a crear el siguiente archivo Paginación Paginación New file Creo Copio el contenido Y guardamos Bien, nos vamos al siguiente archivo Voy a ir Password.php Copio Creo el archivo Y copiamos el contenido Bien, esto lo podrían descargar Y ya copian toda la carpeta Pero bien, yo lo voy a hacer así Igual, vamos a copiar aquí el nombre del archivo Control A Aquí ya están todas las validaciones Todos los mensajes de los errores Y ya no tenemos que escribir nada Claro que para algunos mensajes muy específicos Si podríamos escribir nosotros los mensajes que queremos En el curso anterior ya hemos trabajado de esa forma Y supongo que ya ha quedado bastante claro Bien, entonces ahora cuando yo intento actualizar Cuando yo intento actualizar Ni siquiera me va a mostrar el request Me va a devolver aquí porque no está cumpliendo los errores Pero como sé yo en qué campo está el error O en dónde estoy fallando Entonces vamos a mostrar los mensajes de los errores Bien, vamos a cerrar todo esto Minimizamos y nos vamos aquí A resource, views Y la carpeta de out Que es la que se nos crea cuando instalamos El paquete de autentificación de Laravel Vamos a copiar algunas cosas Por ejemplo en el registro Si ustedes han visto cuando intentan registrarse Y no cumplen con los campos Les aparecen los errores Les muestra los errores Bien, entonces estos errores se muestran Por esta etiqueta de aquí Lo voy a copiar Bien, vamos aquí Esta etiqueta Vamos a dar los espacios correctos Bien, esta etiqueta Y el input se pone de color rojo Por esta Si cumple o si hay un error en este input Entonces nos le agrega esta clase IsInvalid Y eso hace que el input se vuelva de color rojo Bien, entonces Lo que vamos a agregar Tenemos que agregar esto Para que nos muestre el error Y esto para que nos pinte de color rojo el input Bien Entonces nos vamos a esto Ya cerramos Nos vamos a Edit de productos Y bien Vamos a comenzar con el nombre Bien, el nombre Aquí vamos a darle un espacio Para tener más Para que esto sea más legible Bien Entonces aquí está el input Aquí tenemos la clase La clase Ya saben Tenemos que copiar esto de aquí Para que se pinte de color rojo Ponemos la clase Si hay un error en el nombre Entonces nos va a agregar esta clase Bien Y abajo nos va a pintar Nos va a decir Que cual ha sido ese error Tal vez hemos enviado el campo vacío A ver que es lo que ha pasado Bien Entonces volvemos aquí Actualizamos Y por ejemplo Yo voy a quitar esto Y voy a enviarlo Bien Aquí hay una validación extra Que estamos haciendo Que por el lado del cliente Este campo requerido Así que por el momento Le voy a quitar esto Bien Así que voy Ahora si lo puedo enviar vacío Entonces mire Me dice que El nombre O bueno Bien Vamos a Todavía me ha faltado Un cambio Para que se traduzca Nos vamos a App Y aquí en Config Bien Aquí el idioma actual En el que está El sistema Es aquí Local O sea en inglés Vamos a Vamos a cambiarlo Esto por Es Y bien Volvemos A enviar El El input vacío Ya dice El campo nombre Debe ser una cadena De caracteres Bien Eso es porque Es la primera validación Que está haciendo Si nos vamos A la Update Request Es la primera validación Que está haciendo El de Bien Update Request Es la primera validación Que está haciendo El string Aquí Esto me he confundido Único Y que sea requerido Bien Si yo cambio Esto el orden Le pongo aquí Primero que me valide Que sea requerido Aquí último Pongo el string Guardo Claro que está bien Que el string Porque está Un campo vacío Pero Bien Ahora si envío Y ahora me dice El campo nombre Es obligatorio Y esto me marca en rojo Bien Entonces vamos a hacer Lo mismo Con todos Todos los campos Vamos a agregar Este error de aquí Y esta clase Bien Me copio esto Igual aquí está Aquí comienza el input Nos vamos hasta la clase Aquí form control Aquí agregamos esto Esto nos dice Que es un campo condicional Podríamos quitarlo Podríamos quitarlo O agregamos Simplemente debajo Este error Bien Pero aquí Y en el error Va a estar el nombre No el código 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 Bien Ahora volvemos aquí Y vamos a decir Que no No he requerido Y para hacer una validación opcional Por ejemplo Yo si no he requerido Entonces podría quitarlo Todo esto Pero tal vez yo quiero hacer Una validación adicional Como si es un correo electrónico Quiero que sea un correo válido Entonces podría esta validación Como opcional En esta validación opcional Se agrega Un valor nulo Entonces vamos a buscar aquí Aquí está Aquí está Nulo Entonces Esto puede o no ir En el request Pero si no va Si no va Este No hace la validación Pero si Entra el request Entonces hace la validación Que sea de string Bien Entonces con esto Ya estaría validado Opcionalmente El campo de El código de barras Bien Después el precio Vamos a seguir Vamos a seguir Aquí está La clase Hacemos un espacio Ponemos esto Y donde termine El input Colocamos El error Bien Cambiamos El nombre De Donde está Haciendo la validación Al precio Y listo Después Al extracto Esto también Es un campo Obligatorio Porque se va a ver En el lado del cliente Y no podemos mostrar Este campo vacío En el lado del cliente Tiene que estar Siempre Rellenado Después Esto ya se marca De rojo Y aquí abajo Ponemos El error Bien Cambiamos Short description Cambiamos esto Aquí Y listo Bien Vamos a continuar También La descripción Larga También va a ser Obligatoria Debajo del textarea Ponemos El error Cambiamos Esto Y listo Después La categoría La categoría La podríamos marcar Si Si no viene Por ejemplo Si no viene La subcategoría Podríamos marcar La categoría Y la subcategoría Porque Si no ha seleccionado La subcategoría Es porque no ha seleccionado Ninguna categoría Entonces Podríamos poner Esos Es error En estos dos Inputs Igual Igual cuando pase Ya ha seleccionado La categoría Ya no se va a marcar Esto Así que Si estaría bien Así que Lo voy a hacer Así de esta forma Para decirles Que No han seleccionado Una Una categoría Pero Lo que estamos Validando No es una Categoría O tal También podríamos Validar Que se envíe La categoría Porque Si no se ha Seleccionado Una categoría Es porque No O si no se ha seleccionado Una subcategoría Es porque No se ha creado Una categoría Aunque esto No se va No se va a guardar Pero tendríamos Que ponerle Aquí Además del ID También Teníamos que ponerle El name No se va a guardar Porque ya En el modelo Del producto Hemos dicho Que En la propiedad Fillable Hemos dicho Que Los campos Que se pueden guardar O no Entonces Si enviamos En el request O sea Campos Que no son Obligatorios Categoría No se Yo me creo Unos cinco Campos más No se van a almacenar Bien Entonces Voy a agregar Esto Voy a decir Que es requerido Que es requerido Y bien Entonces Category Perfecto Eso lo hemos puesto Ahí nada más Pero no es necesario Como ya les dije Que se Se guarde Esto Bien Bien Entonces Aquí cambiamos Por subcategoría ID Después Tenemos el proveedor Que también es necesario No puede haber Un producto Sin un proveedor Aquí terminando Colocamos esto Y cambiamos El ID A provider ID Estoy listo Después Tenemos las etiquetas Las etiquetas No es necesario Y subir imágenes Tampoco Galería de imágenes Igual Entonces Ya a ver Si Actualizo Y envío Bien Me ha devuelto Pero No sé por qué Ver si envío Este campo vacío Este campo vacío Ya bien No me está marcando Cual Que no he seleccionado Aunque debería marcarlo A su categoría No Pero si marco esto Bien Creo que el problema Es con La La categoría Y la subcategoría Bien Category Aquí el nombre Category La subcategoría La subcategoría En subcategoría Bien Vamos aquí Volvemos a enviar Aquí no me está Mostrando el error Porque Claro Si aquí está Subcategoría El problema Es con la subcategoría Y la categoría Aunque la categoría Si la estoy enviando Lo que no estoy enviando Es la subcategoría Aquí La subcategoría Y la subcategoría Vamos al request Bien A ver Vamos a actualizar Enviamos Y bien No me muestra El error Nada más Bien He estado haciendo Algunas pruebas Y creo que El problema Está con Select 2 Con esta Librería Que estamos utilizando De Select 2 Es el problema Sin utilizar Select 2 Si funciona bien Por un momento Si quitáramos esto Y vamos Entonces A ver Actualizamos esto Y bien Vamos a enviar Bien Aquí ya están Campos seleccionados Por ejemplo Tendríamos que De seleccionar Un campo O agregar Un campo extra Vamos a agregar Un campo extra A Etiquetas No Estamos validando Etiquetas Vamos a quitar A A los proveedores Vamos a agregarle Un campo vacío Volvemos Bien En el proveedor Bien Tampoco se está enviando Aquí Entonces vamos a quitar Debe ser otra cosa Recuerdas Debe ser otra cosa Ya Si No No ¡Gracias!